Yo quiero invitarle a que usted ahora piense en una sola cosa por la cual usted está agradecido con el Señor, una sola cosa téngala ahí en su memoria y mientras suenan las letras de esta canción yo quiero que usted vaya dándole gracias al Señor por esa bendición que ya usted ha recibido de Él y aún más por aquellas bendiciones que Él ha de darnos a nosotros en este año Aún en los momentos duros sé que estás ahí Me tienes pendiente, no me has olvidado Él no se ha olvidado de ti El clamor que un día levanté hacia ti Sé que en tu tiempo estará realizado Pues tú cumples tus promesas y escuchas mi oración Es por eso que te canto esta canción Y te digo gracias por estar siempre conmigo Te doy gracias porque nunca me has abandonado Él no nos abandona Porque sé que me amas Y siempre anhelas lo mejor para mí Dele gracias al Señor Porque Él no se ha olvidado de nosotros Aún en tus momentos duros Él está ahí Él está ahí Te tiene pendiente, no te ha olvidado Sabes que el clamor que un día levantaste a Él Yo sé que en tu tiempo estará realizado Gracias por estar siempre conmigo Yo te doy gracias Yo te doy gracias porque nunca me has abandonado Porque sé que me amas Y siempre anhelas lo mejor para mí Gracias por estar siempre conmigo Gracias por estar siempre conmigo Gracias por estar siempre conmigo Te doy gracias Porque tú nunca me has abandonado Y yo sé que me amas Y siempre anhelas lo mejor para mí